soy la esposa de juan para los que no soy la soy soy la para todos los nuevos que no terminaron desde el juanillo de gonzález barrita torres también salud de nueva yersi la michoacana salud qué bonita está dice muchas gracias ruiz 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 dice lo que a mí a ver déjalo busque sí sus deseos son órdenes pero no está ese güey a los bolíos la pareja dios lo bendiga cuando la esposa dice almas nevares saludos alma y ya se me perdió sí que está enlojado juan dices así tiene la cara de ese ya no se la puede quitar no ya no está mandando rosas era de todo está mandando un poco y balones regalos regalos oye porque preguntan pues con carlita joder porque vive uno que vive uno con ello que pues que se me salió de la bolsa déjala saco carlita carlita te hablan carlita te hablan aquí que juntas pregúntan y preguntan pues pues si uno que un novio y con ella joder ya le doy es que si es verdad nosotros no parece que la traje la trajera yo aquí en la bolsa aquí la tengo que la traigo hola juan dice yo yuri herrera hola saluditos yuli herrera herrera puro herrera a ver el jabat deja borro este también este el trabe el trabita en ya vámonos vamos a estar bien caile cae la ni te gusta ya sabes vámonos sí pues preguntan pues preguntan y preguntan pues uno no la trae aquí en la bolsa pues ella tiene su casa y su mamá también pues yo no todo el tiempo va a andar aquí con nosotros ella tiene sus cosas a ver dice chuma mire cuando bailas a ver martín lópez salud viejón manda el mensaje juan y ya que ahorita que lo enseñe salud desde amoredo vali amor dice que 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 mala actitud tiene la vieja esa que está ahí yo no tengo mala actitud el envidia el envidia ya te quiere tener ahí el envidia ya te quisiera merlina saluditos merlina yo soy un encanto salud desde seara washington salud desde seara washington salud a nueva italia y saluditos a todos los ardidos ahí que andan todos los ardidos envidiosos saluditos en que les duela les mando un beso polaco es un beso extranjero polaco saluditos envidiosos hay ustedes comenten nombre comenten a que les duela y es un gran de la envidia pilla que les duele el el chiquis triquis aunque les duela y ahí póngaselo ahí en el en el no me niegues a todos los ardidos para los que nos apoyan pues antes al contrario un ahí le mandamos saludos y gracias por apoyar y un abrazo de corazón y también un abrazo y pronto nos veremos ahí en donde vivan ahí vamos a andar todos lados todos estados unidos yo estoy grosera aquí aquí del que día cosas se la regresamos así que piénsenle no es que un 0 0 pero hay que defenderse y aquí no es grosera sino que no es dejada a huevo y el que no quiere estar aquí pues que no esté y el que diga cosas pues también se los achi guavo al baile sí aquí a chihuahua al baile y si no se la regreso y reyes hola cómo está bien y tú saludos juanillo saluditos saca la chela dice para toda la raza una chiquita de mi tamaño una bebé saludos desde Tijuana compa chuma para los tres saluditos saluditos a mi amigas quien el 12 de febrero mira y no no se va con tres mil seiscientos dice que que envía por tus cejas que la tenía quien dijo no muchacha pues les molesta que por qué me la dejó así dice un vato no dice que que envía por tus cejas chuma gracias muchacha como se llama aquí ya se le ha querido cuando vienen a Portland también vamos a andar a Portland también Juan va a cantar para ir pues también Juan sí vamos a cantar ahí y a tocar también a cantar y a tocar aquí los esperamos en Charlotte Don Carolina Oscar gracias viejona nos vemos si Dios quiere manda saludos a la colonia 18 de marzo Merito Apatzingán para el compa Leonardo Rubio Escalón saludos hasta la 18 de marzo de Apatzingán Michoacán saludos desde Manteca ok pura Manteca saludos hasta León Guanajuato yo no conozco Manteca yo nomás conozco aceite sí conozco la Manteca porque a todos te gusta todo con Manteca sí con Manteca me gusta a mí mira ay no y yo no ya no coman Manteca así daño ven Kiri puedes ir aguacatito aquí les doy ¿quién quiere para darles? ¿quién es esto? les doy esa vieja se llama madre madre esa mía ¿de dónde es? aquí mira muy chingos chiqui los invitamos a comer cerca ¿dónde cerca? ¿qué nos da chuma? ¿qué nos da? pues lo que les estoy enseñando les doy esto les voy a dar mira ¿qué comes? dice que como nos conocemos son cueritos sal y limón cacahuates y aguacate una botanita no y ahorita te va a faltar la cena Valeria dice busco un novio ah cabrón mira dice Valeria Valeria muchas gracias dice busco un novio ay ¿y por qué sin novia? yo ando sin novia ahorita también ando solo anda solo el muchacho salud desde Modesto ¿qué tal los maricos poncho en el mercado de Apatingán? tan chingón y la neta tan chingón los maricos poncho de Apatingán el horario de Apatis del Khaled Gracias.